Hola amigos de Tierra Salta TV, saludos y bendiciones, les habla este servidor Eduardo Núñez y sean todos bienvenidos a este Car Show acá en Volcán, donde vamos a ver algunos de los mejores carros de la provincia de Chiriquí. También vamos a conocer cuáles son los team que se llevan más premios en esta noche, así que no perdamos más tiempo y vengan conmigo. Este programa es patrocinado por Nissan Panamá. En esta tucha para auto nos vamos a encontrar muchos vehículos como estos, que a pesar de que son como tipo sedán, están súper lindos, súper bonitos, muchos colores. Vemos en sus tapas algunos diseños, algunos grafitis, vemos también algunos equipos de sonido, pero vamos a ver algunos de los carros con las tomas de apoyo que nos hizo Karen Calvo en esta noche. Adelante. Como pueden observar, no es la primera vez que alguno de estos grupos viene a eventos como este. Porque ya en su colección tienen algunos de esos trofeos. Vamos a seguir conociendo algunos de los que se hicieron presentes en esta noche. Somos representantes del Team Gold Corporation de Volcán, Tierra Alta. Fue fundado el 8 de agosto del 2019 y aquí estamos con las puertas abiertas igual para las personas que quieran formar parte de la familia. Estamos viendo algunos trofeos que ustedes se han ganado. A ver, háblame acerca de los que tienen ya en su repectorio. Bueno, tenemos premio de primer lugar de Team Mejor Organizado, primer lugar de Mejor Team Organizado, segundo lugar de Team Organizado, premio a Mejor Graffiti, premio a Mejor Lámpara. Bueno, mi nombre es Amílcar Chávez, presidente de Next Level, David. Hoy traemos carros con audio, carros con puertas abiertas, carros racing, tenemos una Homer. Bueno, vinimos a representar aquí. Y de los premios que hay, ¿cuáles creen ustedes que se van a llevar? Bueno, nos inscribimos a Mejor Team Organizado y esperamos que ganemos. Mi nombre es David y representamos a Unpigar Team Papá Vichiriquí. ¿Qué traen el día de hoy y por cuántos premios quieren participar? Bueno, a lo que venimos, todos ganan. Ya sea Carpacho, Mejor Team, lo que vengan. Estamos bien organizados y vamos con todos. Bueno, por el momento estamos compitiendo con el premio de Mejor Team Organizado, pero en realidad pues la competencia está un poco fuerte. Y ellos son el Team... Y estamos con el Team... ¡Gol Corporation! Y aquí estamos con el Team, Unpigar Team Papá. Buenas noches, buenas noches. Sí, bueno, trajimos el vehículo a participar acá. Ya que tenemos un negocio por acá, tenemos que apoyarnos. Tenemos la nave como tú lo estás observando. Instalado con un urno electrónico. Con los amplificadores PowerUS. PAU-CTX. Medio PowerSoup. Puro poder, ya tú lo escuchaste. Ya lo vemos. Estamos viendo que tienes este equipo también afuera. Pero es parte del radio, también estamos viendo. Claro. De acá manejamos todo. Todo para poder escuchar el sonido de acá. Y poder graduar con claridad desde acá. Tú escuchaste, claro. Cero, nítido. Nada, cero distorsión. No es puya, gritadera, ni eso. Una vaina que la gente le gusta escucharlo porque dice, el carro se escucha nítido. ¿Cómo tú haces con la energía? Porque sabemos que un carro, la energía que puede sacar es de una batería. ¿Cómo haces tú? Bueno, cargamos 14 baterías. ¡Wow! De gel. 14 baterías para alimentarlo con su alternador. Bueno, cableado es lo más importante. Buen cableado. Si no usas el cableado adecuado, no estás haciendo nada. Si las 14 baterías fallan, ¿qué? ¿Lo empujamos? No, ahí no hay fallo. No hay fallo. Ahí no hay fallo. Bueno, pan, un saludo ahí a la gente de Tierra Alta TV. Un saludo a toda la gente de Tierra Alta. Estamos por aquí apoyándolo, gozando, tripeando. Muy buen evento. Rico. Ahora, en los carros organizados en el interior, no solamente vienen carros bajos, sino que como pueden ver en mis espaldas, esos grandotes que están allí atrás, pitufos, mulas, carros pesados que también vienen a ser parte de una noche como esta. Como el grupo Truck Family, Tierra Alta. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa en este video, porque nos informan que está sucediendo algo en la tarima. Así que vamos de una, porque parece que le están entregando algunos premios. ¡Megor team organizado! ¡Col Campo Richard! ¡Vamos a la mano! 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 Bueno, ahora sí, ya estamos acá en Tarima, acompañado de estas dos hermosísimas reinas. Muy buenas noches, mi nombre es Maylin Yasmín Morales González, señorita Cerro Punta 2019. Mi nombre es Maylet Fuentes, soy señorita Cerro Punta 2022. ¿Cómo fue todo ese tiempo de reinado para ti? ¿Cómo te sentiste? En los años de mi reinado, sabemos que Cerro Punta pasó por algo muy difícil. Donde fue afectado por el huracán Eta, la pandemia del COVID-19 y este año nuevamente por el huracán Julia. Pero a pesar de momentos difíciles, el corregimiento ha demostrado que somos un pueblo unido y a pesar de las dificultades, siempre saldremos adelante y aquí estamos demostrándolo. Qué bonito, qué bonito mensaje. Gracias, reina. Qué bonito mensaje. Bueno, ¿qué mensaje tiene la nueva reina de Cerro Punta para todos los cerropunteños en estos nuevos años pelideros? Ok. Mi mensaje que diría de verdad es exhorto a todos los turistas o a todos los que nos conocen, nuestras tierras hermosas, vengan y visiten de nuestra cultura, de estas bellas personas, tratables y que se están perdiendo de mucho. Y bien amigos, de esta manera finalizamos esta noche de Car Show en el distrito de Tierra Saldas. Espero que les haya gustado. Para este servidor Eduardo Núñez, como siempre, es un inmenso placer poderles llevar los acontecimientos del distrito, de la provincia y del país. Bendiciones. Este programa es patrocinado por Nissan Panamá.